Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire Y estos son los videos que tanto les gustan Les voy a comentar una cosa, no voy a recortarlo tanto como tal vez me gustaría Porque creo que la esencia del video está en que lo deje así todo de corrido O sea, lo voy a recortar un poco para que no se les haga muy denso Pero cada palabra que no se entiende y cada cosa que pasa en este video es un cago de risa Así que voy a tratar de dejárselo lo más completo posible para que tengan la experiencia como si lo hubiesen visto en directo Si sos nuevo suscríbete y toca la campanita que sabés que me ayuda un montonazo Así te llega la notificación y nosotros llegamos a los 100k Deja un comentario y deja un like que sabés que nunca está de más Y si podés compartíselo a alguno de tus amigos, enemigos o familiares que... Dale papá, otra vez, tenemos que llegar a los 100k, ya te lo expliqué No tengo nada más para decir, muchas gracias y hasta el próximo video Ay, este video es una locura amigo Es un cago de risa ¿Qué onda el lapicito, Joelito? ¿Cómo andan? ¿Misael? ¿Todo bien? Acá ya tengo, no hables de mí ¿Por qué no te puedo hablar amigo? No sé ¿Cuántos años tenés campeón? ¿Cuántos años tenés? 10, 17 ¿Qué vas a tener 17, zapallo? ¿Cuántos años tenés? Dale, 10 ¿10? Sí, vos ¿Cómo vas a tener 17, amigo? Dale Porque soy grande, ya Bueno, no tenés... No tenés voz de alguien que tiene 17, amigo ¿Qué querés que te diga? Dejá de hacer la voz ¿Qué? Estás con tus amiguitos, boludo Siempre me pasa lo que me... Sí, se... Se nota que son grandes Se nota, se nota ¿Tenés novia? Ya que sos grande ¿Tenés novia, no? Ya sé que sos grande Lo dijiste 20 veces, amigo Tratá de no repetirlo tantas veces Así te lo creemos, ¿viste? Que ya lo dijiste, amigo ¿Querés que tenés una piña? Nah, regresivo ¿Cuántos años tenés? 17 Claro, claro Vos tenés 17 Y yo tengo novia Y soy multimillonario, amigo ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21, amigo Amigo, ¿qué pasa? ¿Me querés contar qué problemas existenciales tenés? Contame, contame Porque me estás sacando de quicio Sí Sí ¿Vos tenés... ¿Cuántos años tenés, me dijiste? ¿Pero por qué? Hablás normal Y cuando vas a decir la edad Hacés la voz gruesa Amigo, ¿tenés problema o algo? No sé O sea ¿Qué? ¿Tenés a tu novia al lado que se ríe? Tu novia se está riendo atrás, ¿eh? ¡Ya no soy, maldito! Decíle a tu novia que se calle Que no puedo jugar tranquilo, che ¡Ya no soy su novia! ¿Por qué no? Soy su primo ¿Sos su novia? ¿Hace cuánto tiempo están? Soy su primo ¿Su novia? ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Contame ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me quedo acá? Bueno, dale Me quedo ¿Me quieren encerrar? ¿Me quieren encerrar en una pared en glú? ¿Vos y tu novia? No, mirá Encerrata Encerrata a tu novia Encerrata a tu novia Vámonos, vámonos Che, ¿de dónde se conocen ustedes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi qué? ¿Cuánto años tiene tu polola? Mi polola No tengo polola, amigo No, no soy gay Igual no tendría nada de malo ser gay, amigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo el qué, cortito? Pilín Me parece que vos tenés un pilín Porque yo no le digo pilín, amigo ¿Qué pasó con tu pilín? ¿No funciona, amigo? La mía es una tula ¿La mía es una qué? Una tula ¿Qué es una tula? Chula ¿Una qué? Una pichula Una chula No, yo tengo una verga, amigo ¿Querés que te lo diga con esas palabras? Te lo digo Vos tenés pichula, me parece Gracias Gracias ¿Cómo? Mirá, alguien que realmente la tiene grande Y excepto que Grande Excepto que sea Jordi NP No va a estar diciendo que la tiene grande Así que técnicamente la tenés chiquita Oye Igual tranquilo que eso no define tu masculinidad Quedate tranquilo, amigo ¿Qué querés que vea? ¿Tu pilula? ¿Tu pilula? ¿A dónde? ¿A ver tu pilulita? Che, amigo Consulta Hola, ey Si te portás así con las chicas Si te portás así con las chicas No vas a conseguir novia nunca Me querías trollear, amigo Las bolas de Mahoma Las bolas no me querías trollear, amigo Las bolas Chupate vos el pingo Chupate vos el pingo Amigo, me querés trollear Me decís que tengo el pito corto Y encima no te la bancás No, guacho, qué onda Me parece que 17 no tenés, ¿eh? Dejá de decir 17 con la voz gruesa Por favor, te lo pido Yo tengo 21 y tengo una voz de pito impresionante No te hace más grande De hacer eso con la voz, amiguito ¿Quién es el pingo corto? Vos sos picha corte, brother Vos sos picha corte Dejá a Vegetta en paque Yo lo miro a Vegetta, amigo No entiendo lo que estás diciendo Son bardeadas, amigos Son muy salames Cállate, culo sucio Se caga de risa Se caga de risa Mirá Culo sucio Anda a lavarte el culito, che Me matan, me matan Háblale con la voz Oh, viene gente de todos lados Pichacórter Nos van a matar, pichacórter Nos mataron, pichacórter Pichacórter Nos mataron ¡Ahí vamos, Buda! ¿De qué te reí? Por lo menos yo la tengo grande, amigos Saludos Pichacórter 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 Vamos Pichacórter Carajo Pichacórter Pichacórter No, chupar qué cosa No, amigo, eso no, por favor Chau, pichacorter, nos vimos en Disney Chúpate el pico Anda a chupar pito vos, amigo, saludo A mí no me apetece Anda a lavarte el culo Son noviecitos ustedes dos, besito en toda la cola Son la pareja más linda que me crucé en Free Fire, amigo Yo no tengo la pichacorta, vos sos el bebé de 11 años, amiguito De 10, debes tener menos de 10 Ay, el bebé de 11 años está jugando Se ponía a la altura del pibito ¿Qué va a tener 23 si sos más virgo, amigo? Saluda a toda la fría Chau, pichacorter Chau, culón grande Gracias, gracias, gracias Arre Nah Supapene What the fuck Se fueron a la mierda Me quedé duro, boludo, no sé qué decir Fue una partida muy rara Fue una partida muy rara, amigo Fue una partida rarísima, amigo Espero que les haya gustado No, aquí sí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!